Vamos a ver, vamos a ver cómo van acá, estos cabrones Mira nomás, hey cabrón, hey, hey, ¿por qué estás durmiendo? ¿Que yo? No, yo seguramente, ¿dónde está el otro? No sé wey Búscalo, búscalo, ¿cómo que? ¿Cómo vas a ver que estás durmiendo? Déjame wey ¿Se la está jalando el cabrón ahí? A ver, hijo de su chingada madre ¿Dónde está? ¿Dónde está el hijo de la chingada? Se pasa de lanza A ver Ay hijo de tu chingada madre, así te quería agarrar cabrón, hey ¿Qué estás haciendo? Hey, tranquilo wey ¿Cómo que tranquilo? ¿Qué estás haciendo? No, no, no Hombre de ti que lo subas wey, hey Hombre de ti que lo subas wey ¿Qué estás haciendo ahí? A mí no mandes con esas mamadas, hey ¿Qué estás haciendo ahí, pues? ¿Qué voy a estar haciendo? Estaba rascándole ahí, quitando la madre esa Ay, y con el pinche cierre ahí abajo y todo Bueno, a mí no mandes con esos panchos Estaba dando duro al trabajo ¿Cómo que le está dando duro al trabajo? ¿Por qué no me avisas wey? ¿Por qué no me avisas? Ahí estaba durmiendo y tú jalando por ahí No, no, no Mira Aquí vienes a trabajar cabrón Mira, pobre de ti que lo subas al Facebook wey A mí, pobre de ti que lo subas al Facebook A mí no mandes con esas mamadas, puñal No, 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 ahorita le voy a decir a la mañana que te corra cabrón No, ya, túmbate ese rollo wey, por favor No, pinche pelón ¿Por qué te andas ahí? A mí no mandes con esas tonteras Mira y con la chingada Bueno, conmigo no vas a andar jugando Mira, mira Borra eso, William No, no, no Borra eso, William Te voy a borrar, cabrón Borra eso No, 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 mira, pinche pelón Borra eso, William Aparte, huevón cochino y con la chingada William Borra eso, wey Borra eso, mira Borra eso, wey A mí no mandes con eso Ya me voy yo a la chingada No, ¿a dónde te vas, cabrón? No, a mí ya borra eso, wey Si yo te voy a dejar de jale tirado, wey No voy a dejar de jale tirado Borra eso, borra eso Ven para acá Porque ahorita vamos a hablar con el albañil Mira, si estás grabando, William Pobre de ti que estás grabando, wey Ojo, estoy grabando Para que vean la chingada que hace Aquel durmiendo Y tú haciendo tu chingada No, no, túmbate ese rollo, wey No, no, no Mira, yo no me llevo así contigo, eh No, no, no Yo no me llevo así contigo Tú vas a ver ahorita Yo no me llevo así contigo, por favor Yo no me llevo así contigo Borra eso, William Siendo viernesito Ya para mañana Borra eso, William No te voy a borrar nada Bueno, yo no ando con mamada, wey No te voy a ver en la calle Y te voy a romper esa madre, wey Ya sabes tú qué, wey No, no, no Te voy a quitar el celular, William Borra eso, wey No, no, nada Madre, wey Borra eso No, no, no No le voy a borrar nada, cabrón Mira, ya me voy, eh Ya me voy Ya no voy a trabajar, eh Borra eso, wey No, no lo voy a borrar No lo voy a borrar Yo no me porto así contigo, wey Borra eso Yo les dije que se pusieran a hacer eso Y nada hicieron El otro estaba durmiendo Y tú haciendo tu cochinaza ¿Cómo que van subiendo el Facebook, wey? La neta, wey Yo no me porto así contigo, wey No, no, no Ya valiste Ya valiste Todo va directo para el Facebook No, wey Por favor, wey No, no Ya valiste Ya, te lo suplico, wey Eso, wey No lo voy a borrar, pinche pelón Ándale, wey Yo no me llevo así contigo, wey No lo voy a borrar, wey No lo voy a borrar Así que ya ni llores, cabrón Vámonos, ya, ya Ya me voy, ya, wey Vas a ver Me la vas a pagar, wey Ni vengas para cobrarte Vámonos a la chingada, cabrón Y tú no te estés riendo, pinche huevón también